Las acciones hacen al hombre A que su argentino se esconde A la familia se respeta Una traición te trae problemas Cada quien escoge un camino La vida es toda una roleta El que no ríe es canadacana Y el que mal hace maracana Por eso soy hombre derecho Camino ven y no me enredo De una supera llamada Al ojo blanco se dispara A veces me verán caballos Que en la ciudad tengo mi mancho Pero si me llega el virazo Me mirarán camuflajeado Soy encargado de una plaza Que respaldan varios soldados El señor me brindó confianza Sabe que yo soy de palavera Tengo varios años chamando Y la gente de julio Y la gente de julio A veces me ven a caballos En la ciudad tengo mi mancho Pero si me llega el virazo Me mirarán camuflajeado Soy encargado de una plaza Que respaldan varios soldados Continuamos esta noche con más temas